Hace poco fueron a recepciones de pacientes de medicina general y especializada del servicio de redes. Ahora mejoraron la infraestructura de los consultorios de ginecología del Hospital Escalante Pradilla. Se trata de la remodelación de los consultorios número 1011, los cuales ahora son más confortables y permitirá a las usuarias disfrutar de un espacio moderno y agradable para la atención. La remodelación incluyó el cambio del piso, sistema eléctrico, mantenimiento profundo y reubicación de equipos. También se realizó la demolición de paredes y ventanal para facilitar la comunicación de ambos consultorios, instalación de nuevo sistema de ventana con aluminio, resane de paredes mediante empastado, lijado y pintura epóxica acrílica del área. Las autoridades del hospital comentaron que la labor de mejora es continua y que faltan todavía más trabajos en ese servicio. A su vez, destacan que esto implica un gran proceso logístico para garantizar la atención continua de los pacientes.